Señoras y señores, les decía que Cristian Chávez estuvo en el teatro, salió y así fue como lo abordamos. Queríamos preguntarle si Anaí está en el grupo, si Anaí pertenece a la empresa Soul Production, que es la empresa RBD, que son solo ellos, pero Cristian así reaccionó, no quiso hablarnos. Así que bueno, ahí él será Emanuel en Mentidrax y no quiso hablarle a Chisminolay, ahí lo correteó Lalo, pero no dio declaraciones. Más adelante creo, Elisa, que hoy tenemos un informe de Cristian Chávez porque revela algo muy fuerte. Así es, mi querido Javi. Oye, pero ¿se acuerdan de este caso que está súper fuerte, Javi? Y platícales un poco a las comadritas de este influencer que habló porque le habían desaparecido a su mami y que luego la encontraron en un hotel de la Ciudad de México. Correcte. Y se la había asociado, Elisa, que él era familiar de nuestra colega querida Ana María Alvarado. Entonces, Anita tuvo que salir al ruedo a aclarar que no tiene nada que ver con este influencer. No sé por qué lo asociaron con ella, pero fue un... Porque es amiga, porque sus hijos son amigos de los hijos de la señora. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿quieren verla? A ver lo que dice Anita. El nombre de Derek Trejo hizo eco en las redes sociales el pasado 17 de junio, pues su desesperación por encontrar a su madre conmocionó a los internautas. El influencer reportó que su mamá, Verónica de la Rosa, había desaparecido y que probablemente se trataba de un posible secuestro. Durante la búsqueda de la señora Verónica, la conductora Ana María Alvarado apoyó con difusión para su localización. Pronto, los medios informaron sobre un vínculo familiar entre ellas. Algunos incluso mencionaron que el tiktoker Derek Trejo era hermano de su esposo. Pero eso no es así. Chisme no like se contactó con la presentadora para preguntarle sobre este lamentable caso. Hola Ana, buenas noches. Leí que Derek Trejo, influencer que lamentablemente perdió a su mamá, es hermano de tu esposo. Quería preguntarte si es verdad y saber si hay alguna noticia sobre el caso o algo que puedas compartirnos. Hola, no es verdad, tan solo es amigo de mis hijos, pues solo sé que están investigando y los videos del C4. Entonces no es familiar tuyo. Muchas gracias por la aclaración. Qué complicado. Bueno, ahí está aclarado. Totalmente aclarado. Pero eso es un caso terrible. Elisa, me dicen de Miami que José María, el hijo que tuvo con el Pirru, es quien salvó a la Peque. Así que, de hecho estaba ahí en el live al lado de ella, dice quien la reconoció. El hijo del Pirru que tuvo con el Pirru. José María, que cuántos años debe tener, no sabemos, pero bueno. Señoras y señores, a minutos de darle la bomba del año, señoras y señores, atención, hoy es el cumpleaños de Pati Chapoy de Discriminando, Discriminando. Pati Chapoy cumple 75 años, la abuelita de la televisión, y le vamos a dar un regalo, le vamos a aventanear todos los quilombos que tiene con sus 75 pirulos, líos y discriminaciones con sus dos presentadores gay. ¿Quién se casa? Vayan dando nombres, hay algunos en la encuesta, y por supuesto vamos ahora, Elisa, con todo el escándalo de RBD está incendiado, después que este programa destapara todo este escándalo. Ayer presentamos la demanda oficial, ¿verdad, Elisa? Así es, comadritas, la demanda oficial, vamos a darles aquí una recordadita, vamos con la Z2, mis queridas comadres. Donde ustedes pueden apreciar, ya no se trata nada más de una auditoría, ahí estamos leyendo claramente que dice Christopher Alexander, Luis Casillas, Bon Uckerman, José Cristian Chávez García, Maite Perroni, y South Productions, que es la compañía. Mándeme, amor, y más abajo podemos ver que también está el nombre de Anaí. ¿Qué ibas a decir, mi amor? No, que figuran Cristian, Uckerman y Perroni, porque son el hardcore de la empresa. Cristian es el presidente, Christopher es vicepresidente, y Maite es tesorera. Pero cuando dice también Sol Productions, ahí incluye a Dulce y a Anaí también. Por eso figuran ellos nada más en la primera hoja. En la primera parte, pero vuélvanla a poner, porque también ahí abajo se lee claramente el nombre de Anaí. Fíjense, dice, presentación, aviso, partes interesadas, presentando por el demandante, todos los demandantes, identificando a Dulce Mara, Espinosa Sabín y Anaí Giovanna Puente Portilla. Correcto, que son todos de Sol Productions. Ustedes lo están leyendo. Exactamente, esto ya hay una demanda, comadres, que se va a llevar a cabo. Y música de retención, mis queridas comadres, ¿por qué? Porque vamos a recordar en esta entrevista, tuvimos que doblar la voz porque no nos lo quisieron prestar, comadres, como Cristian Chávez, ya no solamente, volvemos y repetimos, ya no se está hablando de la auditoría con la que Rosas trató, pues, de limpiar su nombre. Confirma que viene demanda. Adelante. En cuanto a nuestra relación, pues, ya se arreglará. Yo lo veo en mi familia, yo me he enojado con mi hermano o con mi hermano y les dejo de hablar dos meses o hasta más y luego ya es como que te ves en una comida, platica, ni se abraza, ni ya pasa. Pero tampoco voy a decir, ay, no, sí, todos estamos súper cool. Pues, no, la verdad es que es complicado. Pero así es la vida. La verdad, siento decepción. Es esa parte de vuelven de nuevo a aprovecharse de nosotros, de que confiamos. Y sobre Ana y Dulce, que no están, ellas no están incluidas en la demanda, pues, esos son temas legales. Pero te puedo decir que nosotros estamos en esa demanda porque somos el presidente, yo soy, por ejemplo, el vicepresidente y Maite es la tesorera. Entonces, por eso están nuestros nombres ahí y estamos demandando como empresa. Bueno, confirma entonces, Elisa, el distanciamiento con Ana y. Ya, claro. Así es, Rido. ¿Qué pasa? No sabemos. Fíjense bien, fíjense bien, el marido de Ana y Manuel no se va a quedar nada más así esperando que los bimes y diretes vayan a barrer con su nombre y prestigio. Y chequen ustedes cómo no solamente va a presentar la auditoría que ya nos había anunciado Anaí, también una demanda en caso de que alguien se atreva a planchar y barrer con su nombre por desprestigio. Esta es la información. ¡Adelante! Yo creo que lo más importante es que se lleven a cabo todas las auditorías que se tengan que llevar a clavo, que exista total claridad, que es un derecho que tienen todos los integrantes, que exista claridad y que se lleve a cabo conforme a la ley. Manuel, a Dios, ¿se asegura que todo este no se debe a que usted quería tomar foco en los conciertos, que siempre salía a saludar a fans? Bueno, bueno, yo acudí a los conciertos porque soy esposo de una de las integrantes, como acudieron también los demás esposos, y también los demás esposos saludaban por respeto a las fans que te saludaban. Si me saludaban, pues por supuesto que los saludaban, porque es muy fácil decir cosas sin sustento. Si alguien tiene sustento, pues que lo declare, ¿no? Manuel, ¿y tú buscas que le hagas? Sí, incluso yo quiero decirles que nosotros, en lo personal, metimos incluso una demanda por difamación y por daño moral contra quien resulte responsable. ¿Por esta campaña que te están haciendo? Pues mira, por la desinformación, yo no estoy señalando a nadie en particular. Son puras infamias y difamaciones que no están sustentadas en ninguna veracidad. Manuel, señor, ¿pero cómo están ahí? Porque muchos han dicho de ella, sus excompanías. Ella está muy contenta con muchos proyectos. Cuidado. Perdón. Ella está muy contenta con muchos proyectos y muy feliz también como madre de familia, que su prioridad son sus hijos. Bueno, acá está seria la cosa, Lisa, porque hasta cuando acá había corrido de que Manuel y Rosas habían tenido ahí un poquito de alianza y que se buscaba un poquito de ayudar a la campaña de Manuel, eso parecía como ilógico, ¿no?, un rumor que no tenía sentido, pero cómo él está prestando atención a esta demanda de RBD y por qué Anaí está apartada del grupo. Está muy raro todo, muy weird. La verdad que no entendemos qué está pasando, pero bueno. Pero la demanda, la demanda, ahí ya está. ¿A quién? A quien empiece a resultar responsable, o sea, a quien se le ocurra decir algo que no esté comprobado con papelito, va a tener una demanda? Pues yo creo que esto más bien sería para los integrantes de RBD y también para la prensa, ¿no lo crees tú? Sí, porque realmente puede ser, porque miren, Cristian es fuerte, Cristian habla bastante y se puede ir de boca en algún momento, o saltará algo la demanda y Rosas tal vez lo acuse a Anaí y a Manuel. No sabemos. Acá va a salpicar en Sálvese Quién Pueda. Señores, señores, Lisa, vamos a darle el regalo a Pati Chapoy, ¿te parece la viejita de este caso? Me encanta, me encanta. Oigan, comadres, fíjense que nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, te caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, te, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Gracias! ¡Gracias!